para esto es que debería ocuparse flor de caña en vez de estar haciendo alcohol deberían de estar haciendo alcohol buenas tardes señores yo soy enrique flores este vídeo este vídeo va para la bailarina de satanás este vídeo va para el empresario con menos huevos de todo el país voy a hablar con la bicola la estrella o con huevos tip top a ver si le regalan huevos a este hombre porque este hombre se le caga a daniel de ortega el empresario más cagón así te hace mira son mieditos mira cuchi cuchi te hace el culo cuando ves a daniel ortega porque vos sos la perra de él vos sos la bailarina de él te da un horror carlitos pena vos te tengo mierda que decir en tu cara vos sos el hijo de puta más malagradecido de todo el planeta tierra te voy a decir la verdad desde los años 50 60 tu familia los italianos se están haciendo plata en nicaragua creo que desde antes verdad ha hecho plata con la desgracia de nicaragua desde los años 80 bailado como una señorita quinceañera enculada de un asesino entonces qué es lo que vos sos el bailarín del mal porque si te gusta bailar para que no te toquen a vos no te jodieron en los 80 verdad los andinistas a vos no te jodieron casi ay vas a decir cómo no que no ni verga ha ganado dinero al día ha robado a la gente con el back con las tarjetas de crédito con las camionetas de hijo de puta en donde yo voltea a ver una por allá hay una camioneta de cazapela por allá otra de cazapela por allá otra de cazapela todos los días la gente acerta el ron tuyo turrón todos los días la gente consume tu marca y vos con toda la plata que ha hecho a costillas del pueblo nicaragua no le has devuelto ni verga que es lo que haría cualquier verdadero empresario que se debe al pueblo devolverle un poco de lo que ha obtenido del pueblo me entendí por ejemplo carolina herrera ahorita luis butón cristian dior la forma y muchos empresarios oscar de la renta dejaron de hacer todos sus productos y decidieron crear mascarilla crear alcohol el crear este de todo tipo de medicamentos para combatir el el kobe 19 a vos te valió verga vos nunca has hecho nada por nicaragua porque te le cagas a daniel deberías de aprender esos grandes empresarios yo no vi ahorita la flor de caña ni a la cazapela ni al banco ni a las tarjetas decir vénganse por acá le vamos a regalar mascarilla vénganse por aquí le vamos a regalar alcohol en vez de hacer ron alcohol un poquito a le vende un poquito de alcohol y regala a los colegios hubiera regalado este que se yo a los orfanatos en los barrios pero como no hay ganancia de por medio vos mercantilista porque como no hay ganancia ahí vos no le ayudas al pueblo a usted vale verga el pueblo porque no has hecho ni verga por el pueblo a los oves a daniel teleca gas cuando comenzó el 19 de abril hace dos años vos no dijiste ni turca carlos pela me la pela eso es lo que voy a decir pongan ustedes hasta carlos pela me la pela porque no hiciste nada sabe cuando vivian pelas comenzó a atender gente no fue por tu orden fue porque los demás médicos decidieron ayudar al pueblo los echaron presos y no los defendiste y esos médicos te pidieron ayuda y te valió verga porque sabes que es lo que pasa con vos te le cagas a daniel lo vuelvo a decir ahorita no había ganancia calladito nadie te vuelve a verga calladito yo sí te vuelvo verga cuántos millones ha sacado todas tus empresas en el exterior gracias a las de nicaragua gracias a nicaragua gracias a la gente que cada vez se alta y consume tu producto pero a vos te ha valido verga el vivian pelas es una compañía que pusiste un hospital para evadir impuestos para tener cierto reconocimiento ganancias etcétera pero tus negocios son otros y obviamente nicaragua no le has ayudado en nada nunca te les paraba el cosep nunca tenés parado a daniel sos el hombre más poderoso de nicaragua dicen por ahí que sos el más millonario lo que tenés en millones de dólares es lo mismo que te hace falta en huevo en valentía en coraje quiere que te diga una cosa carlos pela viste a los pobres cañeros 30 años rogándote porque querían demandar al nemagón y los del nemagón eran tu brother entonces te estuviste en la mierda no es que vos tenés un gran corazón y sos filantrópicamente humano carlos pela me la pela sabes por qué me la pelas porque no le ayudaste a los cañeros a ese guían todavía hasta hace poco daniel fue que te los detuvo porque ese es tu socio verdad verdad que sí ahora ahora ya otra vez regresó el nemagón a nicaragua ahora otra vez sabes por qué porque ese es tu negocio son tus socios y ahí no te metes pero al pueblo al que le debes dinero esa gente que toma flor de caña esos que se enjaran a 26 años con tu high look esos que nunca sacan sus deudas con la credo mati con el banco hijueputa que gracias a dios te lo robaron los colombianos por pendejo porque dice el dicho bien dicho ladrón que roba ladrón tienes engaños de perdón carlos pela no has hecho ni verga por nicaragua no les agradecido a tu gente nunca he visto una verdadera fundación tuya ayudándole al pueblo nunca te he visto agarrándote los huevos diciéndole a daniel calmate nunca te he visto ni siquiera liderar ningún es que yo no soy político yo soy empresario empresarios son mis huevos que son los que te hacen falta voy juez puta carlos pela da la cara vos también sos la bailarina recordar que un día el satanás va a encontrar una perrita con más dinero que vos y te va a mandar a la verga porque no ha dado la cara vos sabes cuánta gente destruye el alcohol vos sabes cuánta familia destruye el alcohol vos sabes cuánta gente ha muerto en las calles por el consumo de alcohol y yo no te veo a vos poniendo una vaina y de centro de rehabilitación para alcohólicos ayuda para personas alcohólicas nunca lo has hecho y es el mismo alcohol que vos has vendido es cierto que la decisión de tomar es mía pero quien me lo vende sos voy sabes que fue lo que hiciste un vídeo de agradecimiento mierda el vídeo más mierda que visto gracias flor de caña te da la gracia gracias que gracias que el agradecimiento se paga real hermano con dinero como ha ganado dinero así es que se agradece no con un vídeo mierda sos el empresario que más le ha ganado a nicaragua y sos el empresario que más le debes al pueblo y no has hecho ni verga recapitulemos que has hecho por nicaragua ni verga que has hecho por pararte la daniel ni verga que has hecho por el 18 de abril ni verga que has hecho por los azules y blancos ni verga que has hecho por devolverle al pueblo ni verga que has hecho por el coronavirus ni verga que has hecho por los cañeros ni verga sólo sos carlos pelas a daniel pelársela es lo único carlos pelas deja de ser como chaquira ciego sordo y mudo deja de ser la bailarina del diablo para que veas como son comerciantes uso un comerciante turco un comerciante árabe quién le dio las camionetas hay look a los paramilitares vos te recuerdas cuando todo el mundo agarró el chiste que viene la hay look la toyota quien se la vendió quien se la dio el crédito y quien regaló esa camionata fuiste vos en las mismas que andaban matando al pueblo que consume todos tus productos y si algo se me olvida decirte que la gente me lo escriba porque hay mucho vídeo para hacerte a vos en todo cacho ya me cierro con esto y le voy a dar un agradecimiento a un empresario de verdad un hombre que tiene huevos de verdad un hombre que se ha dado la cara por nicaragua de verdad no como otro que no quiero mencionar pero me pela la verga este a un buen empresario quiero saludar la don piero con que yo lo vi cuando anduvo y dio la cara por el pueblo hay un vídeo de él me encantó verlo como el hombre ahora se volvió a calmar no sé por qué pero me encantaría que él regresara y diera la cara no como otro que me la pela don piero con usted un hombre de verdad espero que regrese y quiero que cuando yo sea presidente usted trabaje conmigo y si usted se tira presidente yo voy a votar por usted este don piero con un abrazo y felicitaciones para usted lo de western union ahí lo vamos a hablar otro día pero eso entre usted y yo eso entre usted y yo ya hay nada que ver este muchas gracias nicaragua los quiero los quiero libre puertense bien compartan este vídeo hay que volarle verga a todos los ciegos sordomudos calladitos y el próximo vídeo va para esa oposición hijueputa esa oposición que en realidad los veo mudos algunos ya se compraron otros se vendieron y otros están en estado de alquiler más les vale que se vayan ordenando y den la cara como debe ser hermano yo soy enrique flores y apruebo este mensaje y lo que no voy a probar ahorita por lo menos en dos años es flor de caña ni ni verga esa gente